Ebe, Ebe, ¿cómo nos viene sorprendiendo Ebe, eh? Temón el primero. ¿Y ahora qué? Para mí nos va a sorprender con el segundo, no sé por qué, lo siento. Qué bonita que es. Es hermosa. Sí, muy. Aparte tiene una presencia, ella qué. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que va a matar la tuza, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Ebe, Ebe, un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda, otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente, ya no le copió a nada, su ex ya no vale nada, se va pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba, todos los hombres le suban, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Ey, ey, ey. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Y así pasó Ebe Romano con su segunda canción, con mucho flow, como diría Carlys, con mucha luz, con mucha onda. ¿Con quién viniste? Vine con mi familia, con mi mamá, con mi abuela y mi hermana, que nada, estoy agradecida. Bueno, mi hermana no sé dónde está. Tu hermana canta, me dijeron Mi hermana canta, mi mamá canta también Sí, sí, sí La he visto ahí mientras cantabas Limpiándose toda la baba y todo eso La quiero porque siempre me ayuda Siempre para los shows infantiles también Para cualquier canción es como Más, ayúdame, haz esta vos, yo hago esta Y nada, y vamos ahí practicando Vamos a ver ahora un poquito la opinión del jurado Para ver después, en el momento que tengas que elegir Vamos a ver qué va a pasar Meli de piano Buenas, hola ¿La votó o no la votó? Claro que te voté Ajá Te voy a votar siempre Me encantó lo que hiciste Obviamente que es una canción que quizás No va tanto con tu estilo o con tu manera de cantar Pero igual lo resolviste súper bien No quiero condicionar en qué tengas que elegir Ni nada, me parece que es un poco obvio De verdad me encantó y sos de mis favoritas lejos Muchas gracias, Meli Huesito, allá arriba ¿Cómo se vio desde allá arriba la cosa? Hola, Ebe, ¿cómo estás? Hola Bueno, la verdad que hermosa tu voz Es impresionante Te felicito mucho Yo obviamente que te voté Las dos veces por las dudas Porque la verdad que es impresionante El caudal y Y cómo llevar las canciones es hermoso Así que felicitaciones Muchas gracias Paloma ¿La votó o no la votó? Sí, la re voté Me encanta Porque hace las canciones muy propias Me gusta mucho Tiene toda la actitud Tiene mucha presencia Así que yo siempre la voy a votar Muchas gracias Floranca Hola, Ebe hermosa Te re mil voté Y te seguiría votando Primero eso Que sos hermosísima Escénicamente Tenés una presencia tremenda Cantaste divino Y te reentregaste Así que sí Te banco a muerte Muchas gracias Brian Yo no la voté Manu Bien En esta ocasión no la voté Siento que por ahí la canción No te identificabas vos con la canción Tu voz me parece Estaba muy bien cantada Muy afinada O sea, en lo técnico está perfecto Pero ahora estoy buscando otras cosas Para dar mi voto Y en este caso no, no me pasó Bien Está bien, gracias igual Vamos con Oscar ¿La votó o no la votó? Sí, por supuesto ¿Cómo no la voy a votar? Si sos un gran cantante Cuando pasa un cantante Nada A uno se emociona Le gusta Todo pasa Todo fluye Lo hiciste súper bien Le pones cariño Le pones amor Le pones el alma Lo que estás haciendo Y eso se nota Entonces Igual más Hay que entregar más Hay que seguir buscando Para entregar mucho más De lo que uno da Porque Acá no hay que guardar Absolutamente nada Hay que poner Todo lo que uno tiene Cuando se para arriba De ese escenario Y nosotros estamos acá Todos contentos Esperando que Pasen más cosas todavía De las que ya pasan Y como verás Seguramente sabrás Que a la gente Le gusta mucho Lo que haces Al menos por lo que te han dicho Así que nada Seguida adelante Y como decía el Puma Querido Bendiciones queridas Para vos Y todo dependerá Solo y nada más Que de lo que vos hagas Muchas gracias Lo voy a tener en cuenta Muchas gracias Bien Vamos a ver ahora Porque llegó el momento En donde vas Vas a tener que elegir Recordemos al público Que hiciste Oye En la primera instancia Y ahora acabas Acabas de hacer Tusa ¿Sí? El jurado acaba De darte Algunas opiniones Que puede haberte Orientado O no Tal vez Que se yo Te confundió Viste A veces Que se yo Suele suceder Pero lo más importante Es que La decisión que tomes Tiene que ver con Elegir tu destino ¿Ok? Así que Vamos a ver Cuál de estas dos canciones Vos considerás Cuál de las dos Tiene el mayor apoyo De este hermosísimo jurado Bueno Primero quiero Decirles Que disfruto mucho cantar Ya lo había dicho Yo creo que todos Los que estamos acá Participando Disfrutamos y amamos esto Amo toda la música Todos los géneros Me encanta cantar Todos los géneros Pero Mi almita Va más para Para el lado De las baladas Y Me gustó mucho Oye Ok Señoras y señores Vamos a ver Cuál es el puntaje Que acaba de descartar Ebe Romano Y que el jurado Le dio por haber Cantado Tusa Después de haber Dado algunas devoluciones El puntaje Debo decirles A todos Y a vos especialmente Que lo acabas de dejar Soltar El puntaje Ay la cintura Por Dios Es 73 Un buen puntaje Estabas ahí En el último puesto Del podio Vamos a ver Vamos a ver Qué va a pasar Entonces Con la canción Que elegiste Esa canción Dios mío Estas cosas Me ponen nervioso A mí Señoras y señores Ebe Romano Que eligió La balada Con su almita Oye Oye Señoras y señores El jurado Le dio Este puntaje 92 Muchas gracias ¡Premenda!